Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Gabriel. El día de hoy les enseñaremos a preparar una receta innovadora. Vamos a cocinar unas ricas empanadas de paella. Recuerden que todos estos productos los pueden conseguir en nuestra página web www.calipsocarie.com También en nuestra aplicación Calypso o en nuestros puntos de venta a nivel nacional. Así que, ¡comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!